Y la Fundación Familiar de los Estados Unidos donó a la Institución Educativa Los Alpes del municipio de Florencia uniformes y una sala de sistemas dotada con 30 computadores, así como otros implementos de ayudas audiovisuales. Una completa sala de sistemas, implementos audiovisuales y uniformes deportivos fueron donados por la Fundación Americana Helen Hetz a la Institución Educativa Los Alpes, la cual fue seleccionada por esta organización al tener en cuenta el grado de vulnerabilidad de esta institución educativa del municipio de Florencia. Para nosotros ha sido un honor venir para acá, representamos una fundación Healing Hetz de Colombia, que es Sanandos Manos de Colombia, y escogimos este lugar porque sabemos que hay mucha necesidad. Nuestros compañeros y todos recaudamos dinero para donar a la escuela 30 computadoras con escritorios, sillas, también les donamos 200 uniformes de pies a cabeza junto con canchas, bolas, al equipo de soccer. Y ahora por esa donación van a poder legalizar, porque tienen todo con el logo de la comunidad y estamos tan felices, de verdad, que para nosotros ha sido un honor. A la entrega de estas ayudas hicieron presencia los directivos de la Fundación, quienes se mostraron complacidos al ver la alegría de los niños que en un acto cultural agradecieron la ayuda recibida. Bueno, como Nicole dice que ella primeramente oró mucho al Señor, ¿verdad? Entonces se tuvo en contacto con todos sus familiares, amistades, profesores, compañeros, y Nicole es un ejemplo en su escuela. Ella es la capitán de deporte, es ejemplar con el servicio comunitario, al igual como académicamente. Entonces cuando ella le introdujo a todo el mundo lo que ella quería hacer de corazón, que el Señor Dios le puso en su corazón, y todo el mundo aportó. Por su parte, el rector de la institución educativa Los Andes, a la que pertenece la Escuela de los Alpes, agradeció esta donación, la cual posesiona a esta subseda educativa, como una de las mejores dotadas con sala de informática. Estamos de fiesta haciendo inauguración de la sala de informática, sala de informática dotada por la familia Taguer de Miami, Estados Unidos. La familia Taguer integrada por Don Dan Gladys y su hija Nicole, y la periodista familia también de ellos, Carol. Ellos han organizado una fundación para apoyar a la sede de Los Alpes. Hace dos años vienen apoyando con detalles para los niños. Nicole manifiesta querer seguir vinculada al municipio de Florencia, y en especial a esta institución educativa, a la que le ha prometido entregarle en tiempo futuro cercano un moderno parque infantil, el cual reemplazará al deteriorado que existe en este plantel educativo.